Música Cada año, al final del verano, el ritual es inmutable. En las colinas de la Loire, las uvas se acercan a la madurez. Estas tierras secas, propicias para el vino blanco seco, no esperaban sino eso. Los vendimiadores han llegado. Jérôme, el responsable de cultivo de las tierras, los orienta. Aquí la uva se recoge a mano, pero no todo a la vez. La madurez es distinta según la uva. En algunos lugares podemos dejar 30% de la vendimia ahí. Y pasamos de nuevo 8 o 10 días después. La calidad del vino depende de la calidad del trabajo de los vendimiadores. Entonces Jérôme supervisa. Cuando tienes un racimo así, en vez de rascar y quitar esto, hay que cortar aquí. Esto está sano. Esto lo suprimes. ¿De acuerdo? Le prestamos atención a los binomios. Siempre trabajan en binomio. Equilibrar a alguien que está acostumbrado con alguien que no lo está, para que todo el mundo avance con la misma cadencia. Entre los 15 trabajadores temporales presentes, algunos son nuevos, tal como Alex, un estudiante de 22 años que se enfrenta a un viñedo por primera vez. No hay cortes. Son sobre todo las uñas las que se ensucian. Nos duele todo, la espalda, las manos. Pero después se está contento de la jornada. También hay trabajadores temporales con varias vendimias encima y siguen motivados. Es agradable y con un sol así es simpático. A veces el clima no acompaña, pero siempre hay buen ambiente. Experimentados o debutantes, todos reciben la misma paga. El mínimo, un poco más de 11 euros brutos la hora, el salario del sudor. Podemos llegar a unos 50 kilos, algo así. Entonces, cuando subimos, es más difícil que cuando bajamos para ir allá. Ayer pasamos el día con cajas que pesan 10 kilos. Recogimos, creo, mil. Y como somos cuatro, es como tres toneladas cada uno. En estas colinas, como en otros lugares, una buena vendimia depende de la temporada transcurrida. Y esta vez, la primavera fue ruda. Las heladas dañaron una parte de los viñedos de la Loire. Luego tuvo lugar un verano muy lluvioso, lo cual favoreció las enfermedades en el viñedo. Este año, con este clima, tuvimos mucho moho. Las grapas no fueron muy afectadas. Logramos manejar la situación, pero las hojas, tal como podemos ver aquí, estas son manchas viejas que ya se secaron. Las tierras ocupan 30 hectáreas y siete regiones diferentes. Cada parcela tiene su paisaje, su tipo de suelo y su carácter. Luc retomó este viñedo en 2019. Este hijo de esta tierra trata de aplicar métodos de vinicultura naturales. Hay un lazo afectivo con este viñedo muy emotivo. Lo observamos con frecuencia. Vemos por ahí ataques de insectos, algunas carencias nutritivas. Anotamos todas esas observaciones y tratamos de corregir con el tiempo para que el viñedo se acostumbre progresivamente a defenderse naturalmente. A pesar del clima, Luc confía en su cosecha. Creemos que en cuanto a las rojas, este año logramos una cosecha más bien excepcional en materia de caridad. Y en cuanto a las blancas, no vamos a anticiparnos, pero vamos por buen camino. Tras la recolección, la uva debe ser transformada. La carga se dirige a la bodega de vinos en el corazón de las tierras, donde tiene lugar la etapa siguiente, la vinificación. Tomamos las cajas. Las llevamos a una mesa de selección que pasa por el steamer, lo cual consiste en quitar los granos. Luego pasa una cinta y de la cinta a un horno para macerar, para que se vuelva vino tinto. Les corresponde a las máquinas entrar en acción. La máquina maestra es una nueva prensa encargada de extraer lo mejor de la cosecha. El prensado es 15 a 20% de la calidad final de un vino. El interés de este prensado es obtener rápidos jugos y que se enfríen rápido sin que se oxiden adentro. De aquí a unos meses, esta cosecha revelará toda su magia y recompensará el trabajo de todo un año. El trabajo conjunto de una región de viticultores apasionados y de sus incansables vendimiadores. ¡Suscríbete al canal!